Oiga, no sé si soy yo el único, pero está más bonita la... la maléfica nueva que la Blancanieves. ¿Los enanos los cambiaron porque eran humanos? ¿No era de Angelina Jolie ese puesto? ¿No debió haber sido Angelina Jolie? ¿Qué tal, Cyber Souls gamers y cinéfilos? El día de hoy vamos a reaccionar a algunos trailers, los mejores trailers de películas de Disney. De la D23 y pues sobre todo este de la Snow White, ¿no? La Blancanieves que muchos dicen que... Bueno, ya le han dado con todo. Vamos a ver si está interesante todo esto que presenta la D23. Pero sobre todo este trailer de Blancanieves. Y va moviendo, ¿no? Va moviendo a ver de qué se trata todo esto. Ok, Blancanieves un Bambi. Vaya, esta fue la película que hizo saltar a la fama a Disney hace más de 100 años, si no mal recuerdo. Oiga, no sé si soy yo el único, pero está más bonita la... La maléfica nueva que la Blancanieves. No, 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 no le va a ganar. Ni con el espejo echándole mentiras. Ah, sí, salió el príncipe. Pensé que no iba a salir el príncipe, ¿eh? Porque ya estaban diciendo que ni lo necesitaban, ¿no? ¡Bambi! Y el CGI se ve cutrezón, ¿eh? Los enanos... Oye, los enanos los cambiaron porque eran humanos y los cambiaron a... A ver, 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 nada más déjenme ver los enanos. Los enanos eran... Los enanos no eran de CGI, eran humanos y además de eso eran de colores variados. O sea, era, vaya, una cuestión ahí multiracial interesante que mucha gente dijo que... ¿Qué onda, no? Pero vean el CGI que les pusieron. Están del navismo, o sea, se ve muy equis. O sea, vaya, se ven plastilinosos. Fue de último momento, ¿eh? O sea, entonces, ¿pa' qué haces un live action? Hubieran sido enanitos reales. Todos, ¿no? Porque... Esto lo... Esto lo modificaron entonces, ¿no? Digo, no estoy muy al tanto, ¿no? Tampoco les voy a decir que he estado al tanto de esta película. Ay, qué hermosa está Gal... Galgadot. ¿Quién es realmente la más hermosa? Tú eres la más hermosa, Galgadot. ¿Qué no era la maléfica esa? ¿No era de Angelina Jolie ese puesto? ¿No debió haber sido Angelina Jolie? Digo. Ojos rojos del Bambi. Ah, pues a lo mejor no es Bambi, ¿verdad? Blancanieves. Se ve cutrezón, la neta, pero bueno. Excepto Galgadot. Ok, ok, bueno, bueno, pues ya. No sé qué pensar de esta película de Snow White, la neta. Porque ha sido muy criticada. Sobre todo la actriz principal. ¿Cómo se llama la actriz? Rachel Ziegler. Uf, pues qué pensar, qué pensar de esta película, ¿no? Esta mujer Rachel Ziegler con sus declaraciones ahí súper progres y toda esta cuestión. Ha habido broncas. Ha habido broncas con esta película. Yo creo que por eso se pospuso también. No sé cómo le vaya a ir. Digo, por curiosidad y por cinéfilo y por cuestiones de que ustedes también la eviten en caso de que sea muy mala. Pues vamos a tener aquí la reseña. Sin embargo, no se ve muy bien. No se ve grande la película, vaya diciendo, uno de los mayores éxitos que tuvo sin duda Disney en su momento, ¿no? Ahí en sus principios. Impresionante. Galgadot y muy raro el CGI, muy genericón, muy como de película de los ochentas, no se ve. Pero bueno, vamos a ver el otro tráiler que también está interesante, que es el de Mufasa. Que este yo creo que igual puede ser uno de los hits grandes, ¿eh? Me voy a contarte una historia. La historia de un cachorro, lo más grande que tú. Solo para aclarar, no estamos en esta historia. Hay muchas historias con nosotros, cuente una de esas. Mucho antes de volverse leyendas, Mufasa y el príncipe que luego conocerían como Scar se volvieron hermanos. Mufasa y Scar, ¿ok? Hola, ¿cómo te llamas? Mufasa, te dije que me esperaras. Pero no podemos dejarlo aquí. Esas son las reglas, Taka. El rey nunca aceptará un vagabundo. No soy vagabundo. Solo estoy perdido. Ok. No nos asociamos con forasteros. Taka es el futuro, rey. Debemos proteger nuestro linaje. Pero papá, le salve la vida. Se ve muy parecido al anterior, ¿no? Al rey león en live action. Y pues esto. Esta es la tendencia, ¿no? De Disney. Apenas es un rastro en el viento. Y huele a mi hogar. Y luego se va. Tú y Taka juntos. Ese es tu hogar. Ahora vayan juntos. Busquen su lugar. En el ciclo de la vida. El ciclo se ha roto. Solo habrá un rey león aquí. Se ven muy bien, ¿eh? Ya los leones. Se ven muy cool. Han mejorado mucho en eso. Y pues parece igual, ¿no? Un destierro. He venido a protegerte, hermano. ¡No pasa! ¡Fue una mala idea! ¿Qué pasa esa motivada? ¡Lo logré! ¡Lo salvé! ¿Qué decías? Se ve bien hechecita. Se ve mejor. Que la del rey león incluso. Ni Manuel Miranda. Ok. ¡Bien! Bien, 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 bien. Me parece interesante esta película. Va a ser pues una precuela. Que va a tener muchísimo éxito. Y me parece que se estrena. Finales ya, ¿no? De este año. 2024. 2024, sí, ¿no? Diciembre de 2024, si no mal recuerdo, ¿no? Para los puristas, seguramente siempre querrán la original, ¿no? La del rey león original en dibujos animados. Pero ahorita todo tiende a live action. Esa es la realidad. Y vaya, no creo que sea una mala película, ¿eh? Definitivamente. ¡Vamos a ver a Moana! Bueno, la que se está esperando más bien también es la live action, ¿no? De Moana. Ahora, ¿esta película podría tener una continuación realmente la merita? ¿Por qué no, verdad? Digo, ¿las aventuras de Maui y esta mujer? Hermanota. Ok. Me acuerdo cuando vi la primera de Moana. Qué bonito CGI. Qué hermoso, ¿eh? O sea, me acuerdo que se movían muy bonito. Y además, realmente parecen dibujos animados. O sea, personajes animados, más bien. Que lo son, obviamente. Pero parece que tienen vida humana. O sea, a pesar de ser una caricatura. De ser una animación. Parece que realmente tienen vida humana. O sea, están muy bonitos. Que cobran vida. Me gustó mucho la animación de Moana cuando la vi. Y creo que esta no será la excepción tampoco, ¿no? O sea, cómo mueven los ojos, la boca, todo. Vaya. Moana, muéstrale a nuestro pueblo cuán lejos iremos. Este es un llamado de los ancestros. Oculta en una terrible tormenta. Hay una antigua isla. Poner un pie en sus costas rompería la maldición. Y uniría a nuestro pueblo una vez más. Sé lo que tengo que hacer. Maui, necesito tu ayuda. El Maui, la roca. Vaya, la expectativa realmente... La expectativa está en el live action, ¿no? Y tu navegante también. Digo, esta va a ser muy bonita seguro también, ¿eh? El monstruo de lava. ¿Y si ya no vuelves nunca? Voy a volver. Lo prometo. Puerquito. ¡Ah, el pollo ese, el gallo! Son personas. Coco. Ya, ya la tienen... Ya la tienen terminada esta película, ¿eh? Ya, este tráiler se nota claramente que ya... ¡Vengan con todo! Cocos. Locos. Se ve divertidona, se ve interesante. Y creo que le pueden sacar todavía a Moana de otra película más, definitivamente, ¿no? ¿Cuál falta? A ver, además de Moana... Hay otra por acá. A ver, vamos a ver este... Creo que este es de Star Wars. Hay una declaración de George Lucas. Que dice que Star Wars... ¿Quieres poder hacer algo emocionante? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Siempre estuvo pensado para niños. Entonces, bajo esa premisa parece que los adultos son los que más critican las películas, ¿no? Actualmente y posiblemente ya muchas de ellas ya no sean para adultos realmente, ¿no? Ya Disney está haciendo otro rollo, ¿no? Obviamente eso no implica que en muchas ocasiones haga cada tontería que bueno, ¿no? Pero me gusta que haya también historias para niños como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Se ve bien? La fuerza, ¿no? ¿Eres un Jedi? Eso ya lo había visto yo. Eso lo vieron a filtración. ¿Ya vieron quién es? Ay, no me acuerdo del nombre de este actor, pero es el que la hizo de... De Dumbledore. ¿Cuál me falta? Y bueno, en cuanto a lo de... A ver, bueno, en cuanto a lo de ya, los de Jedi, ¿cómo se llama? Skeleton Crew se llama esta, Skeleton Crew. En cuanto a lo de los Jedi, les decía yo que George Lucas dijo de repente que... Que bueno, que siempre estuvo planeada para niños. Yo en lo particular no sé qué tipo de niños porque hay mucho drama, hay muchos giros. Entonces, la historia es un tanto compleja. Yo cuando vi de niño Star Wars, yo la verdad no le entendía muchas cosas y no me enganchó precisamente por toda la cuestión del imperio y todo ese rollo, ¿no? No sé a qué vino su comentario, pero creo que ahorita, en este instante, realmente Disney sí está haciendo algunas cosas para niños. Y como esta justamente, ¿no? Que podrían ser más adaptadas a todo ese rollo, ¿no? Porque las películas que salieron en los 70s, vaya, no creo definitivamente que fueran realmente para niños como tal, ¿no? Tenían mucha filosofía espiritual y cositas así por el estilo. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Creo que ya nada más falta este de Agatha y acabamos... A ver si no nos tumban el video. Hay muchas expectativas con esta Agatha, ¿verdad? Ah, ¿esta serie? ¿Qué te pasó en realidad? Yo la verdad, yo no sé de dónde venga esta bruja. Pero se ve... Se llevó cada fragmento de poder que tenía. Huesco. Voy a formar un aquelarre. Hay que volver a la cima. Voy a recorrer el sendero. Únete a mí. Me recuerda a las brujas de Itchkut. Algo así se llamaba la película. Eso es un beso suicida. Ocho. Oí que aquí tenían fiesta. Hola. ¿Seguimos? Nos pondrá a prueba. Y también a nuestro arte. No sabemos ni qué nos espera. Pues creo que a los que les gustó Sabrina y que más o menos les gusta todo este rollo de la magia y Harry Potter, puede gustarles esta película también, ¿no? Y se ven buenas actrices también. Sobreviviendo. Como lo han hecho las brujas por siglos. Madre Trinidad. ¿Y qué pasará ahora? Pura bruja. Agatha toma el control. Se ven al final del sendero. Los cuerpos empiezan a amontonarse. ¿Por qué dejas esas cosas de ti? Se ve más o menos como Sabrina, ¿eh? Más o menos en ese aspecto medio oscuro. Y también como para un público adolescente, ¿no? Hay que terminar el sendero. El último en llegar es una buena persona. O sea, no para niños, ¿no? Como tal. Agatha everywhere. Agatha en todas partes. Primero de los episodios, el 18 de septiembre. Bien, bien, bien. Se ve bien, ¿eh? Le están echando mucha publicidad a esta película. Y bueno, pues creo que... Perdón a esta serie. Y creo que puede valer también mucho, mucho la pena verla. Me faltan otros dos por ahí. A ver, deja ver. Una de mis películas favoritas, Tron. Obviamente como amante de los videojuegos. Saber que va a regresar. Con... Jeff Bridges, ¿no? Seguramente, posiblemente lo tengamos por ahí. Jared Leto, creo que también va a estar. Ahí se filtraron algunas cuestiones. ¡Wow! Tenemos cuantas películas de Tron 2, ¿no? Nada más. Tron Ares. Bueno, es... Vaya, nostalgia pura, ¿no? Definitivamente esto de Tron. Sí me gustaría definitivamente ver una película nueva de Tron, ¿no? Vamos a adelantarle un poquito. ¡Ah! Ahí está Jeff Bridges. Justamente. O sea que va a regresar. Pues es el original. Estuvo desde la 1, ¿eh? Qué interesante. Y seguramente tendremos a más personas del cast. Ahí está. Ok. Aquí tenemos a los chamacos. Y aquí está Jared Leto. Ah, este señor va a estar ahí. Y no envejece. Jared Leto, ¿quién sabe qué se echa en la cara? Rayos, ¿eh? Con Jared Leto. Tiene como 40 años, no más. Ah, mira, ¿quién está ahí? Quicksilver. Ok, ¿qué más tenemos? A ver. Y bueno, me faltaba Toy Story, por supuesto. Pero nada más es un teaser, ¿no? Otra más. Sangrando la franquicia de Toy Story, ¿eh? Caray. No manches, yo ya no sé qué más pueden hacer. Es que... Qué rollo, ¿no? Bueno, digamos que las primeras tres fueron muy buenas. La cuarta. La quinta. ¡Ah, ya es todo! Bueno, es todo. Por ahí también sabemos que va a haber algo de Los Increíbles, ¿no? También algo nuevo de Los Increíbles. Zootopia también, ¿no? Aguas, que este es el tráiler filtrado, ¿eh? Aguas, que es el tráiler filtrado. Le voy a bajar todo. Nada más vamos a poner aquí otra imagen. Porque este sí me pueden banear. Ok, bueno, pues ahí está. Sí, definitivamente va a haber Zootopia 2. Va a haber algo. Miren esto. ¿Qué? ¿Qué ruyo aquí? Este Deadpool. Caballo. Y este que es como un zorrito. Como Apache. Inside Out. Aquí de todo es de Zootopia. Ah, qué loco, ¿eh? Zootopia 2 llega al cine. No podemos hacer mucho porque todavía no se revela realmente el tráiler. Y pues creo que es todo. Por ahí el hilo del Stitch y los, este... Los Increíbles también hay otra. Los Increíbles 3. Creo que es todo lo que podemos ver hasta el momento. Definitivamente. Y pues bueno, caray. Nos despedimos con ese rollo de... La Snow White, ¿no? Caray. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que Gal Gadot se ve hermosa. Definitivamente va a ser lo mejor de la película. Una película muy progre. Una película que tuvo muchos problemas por lo que dijo Rachel. Vaya. No sé, ¿no? Definitivamente creo que es otra. Otra película que va a ser posiblemente un fracaso para Disney. Ojalá no. Pero bueno, pues por lo que se ve. La cuestión en general. Y los cambios que hicieron de los enanos y todo eso. Porque se había filtrado una imagen con otros enanos que eran reales, ¿no? Y ahora ya resulta que son de CGI. No estoy muy enterado para qué les miento y para qué les digo no. Que si era real o no. A lo mejor era fake todo lo que vi. Entonces, pero... Pero les dejé la imagen por ahí para que la vean. Y bueno, pues ustedes juzguen y chequen. Y bueno, un breve paréntesis para explicarles esa foto. Ya que Disney confirmó que las fotos sí son reales. Pero que tenían una explicación. Y que según eran una prueba de vestuario. Que la chica que aparece ni siquiera es Rachel. La protagonista. Y que según todos estos brothers. Pues estaban haciendo una prueba de vestuario nada más. Pero bueno, pues es que miren. 3, 4, 5, 6, 7. Y todos de diferentes géneros, etc. Y luego unos más largos, unos más cortos, etc. Pues todo mundo pensó qué onda, ¿no? Y posiblemente esa era la idea de Disney. Pero pues ya con todas las críticas. Se fue cambiando todo. Y que finalmente no eran los enanos. Pero bueno. Pues ahí está la polémica nada más para aclarar. Que sí eran reales. Pero que era una prueba de vestuario. Punto. ¿Cuál es la película que más esperan aquí? Vaya, a mí sí me interesa la de Los Increíbles 3. Creo que puede haber algo interesante en Los Increíbles 3. La 1 y la 2 me gustaron. Ambas. La verdad es que muy buenas. Digo, no. No hay comparación con la 1. Tron. Sí, definitivamente Tron. Y la de Mufasa. ¿Por qué no? La de Mufasa también, ¿no? ¿Por qué no? Pues ahí está. Espero que se puedan suscribir al canal. Si les gustan estas video reacciones. Y me dejen sus comentarios ahí abajo de cuál es la película o cuál es la serie que están esperando de Disney 2023. Les recuerdo que ya tenemos un nuevo canal de gameplays de videojuegos. Y que próximamente vamos a empezar a subir contenido. Por favor, ahí abajo se los dejo fijado en los comentarios para que puedan ir y suscribirse. Muchísimas gracias por ver este video. No olviden, por favor, dejar su like, compartir y todo el rollo que tienen que hacer para que nosotros sigamos aquí haciendo videos. Yo soy Inés. Cuídense mucho. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.